...y ya verás ...a que estoy con un beso ...con tus labios ...es para ti ...puede tu vida ...y la vida ...deca me da ...de que me soy ...de que me estoy ...que donde se Ella es más, me cambiaste a ti y se enamora en tu voz Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón Llenando tu puerta de amor, cerrando el viento absoluto Llenando tu puerta de amor, cerrando el viento absoluto Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón Llenando tu puerta de amor, cerrando el viento Llenando tu puerta de amor, cerrando el viento Llenando tu puerta de amor, cerrando el viento Y yo soy yo, abriéndote en mi corazón Llenando tu puerta de amor, cerrando el viento absoluto Llenando tu puerta de amor, cerrando el viento absoluto Llenando tu puerta de amor, cerrando el viento absoluto Mendoza Mendoza Quiero que todo el mundo mira la luz en su celular Dime todo el mundo Obra tus alas Voy a jugar Dime todo el mundo Que tu grito adorar